Me gusta ese tajo Que ayer conocí Que me gusta ese tajo Que ayer conocí Ella me calienta y la quiero invitar a dormir Me gusta ese tajo Que ayer conocí Me gusta ese tajo Que ayer conocí Ella me calienta y la quiero invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Que debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ese tajo Que ayer conocí Ella me calienta y la quiero invitar a dormir Ella me calienta y la quiero invitar a dormir